Charlie Valerio, receptor del escogido y medallista olímpico con la República Dominicana en Tokio 2020. Bienvenido a los entrenamientos del escogido. ¿Cómo van las cosas? Muchas gracias. Las cosas van súper, súper bien aquí. Los entrenamientos van bien. Ya en lo que llevamos en práctica se siente una buena química, un buen ambiente. ¿Cómo ves tú los lanzadores con los que te ha tocado trabajar? Bueno, hoy trabajé con el lanzador cubano y tiene un buen staff. Trabajé con el jumbo, ya he venido trabajando con el jumbo varios años. Trabajé con cordero y también estoy viendo muchachos jóvenes también, buenos brazos, en lo que son los lanzadores jóvenes y los lanzadores veteranos. Hay una buena expectativa sobre ellos. En cuanto a ti, las condiciones, ¿en qué condición te encuentras en este punto? Bueno, gracias a Dios me siento perfectamente bien. Me siento ready para dar el 100% de mí, para el equipo, para cuando me necesite, en cualquier rol, en cualquier momento. Este año parece que tendrías mayores chances de jugar en la planificación que tienen los Leones del Escogido. ¿Desde ya cómo tú encaras ese reto? Bueno, yo desde todo el tiempo que he estado aquí en el León del Escogido, siempre he tenido una sola meta, que es estar ready para cualquier momento. Y si en este año es mi oportunidad, le voy a demostrar que voy a poder hacer el trabajo para poder darle la corona número 17 a los Leones del Escogido. ¿Cómo contribuyó esa experiencia en Tokio, esa experiencia en los procesos de clasificación del equipo dominicano a las Olimpiadas, en lo que eres ahora? Bueno, contribuyó mucho porque, aparte del tiempo ya que tengo jugando pelota, adquirí más experiencia en lo que fue la eliminatoria, en la Olimpiada. Fue algo extraordinario en lo cual compartí con muchos peloteros veteranos, con mucho tiempo en la pelota, que me educaron más aún de lo que sé. Aprendí mucho de todo ello, tanto de los veteranos como de los jóvenes también, porque traté de coger lo mejor de cada uno de los peloteros. Y gracias a Dios he madurado bastante en eso y me ha ayudado bastante también. Gracias, Charlie. A seguir trabajando duro en estas prácticas es la norma, ¿no? Claro, hay que trabajar duro desde el principio. Estamos dando todo por el todo aquí desde la práctica, como si fuera ya en la temporada, porque se empieza desde la práctica, porque si no lo hacemos desde la práctica, entonces cuando empieza la temporada no va a dar el mismo resultado. Por eso siempre, nosotros siempre damos todo desde la práctica para poder dar una buena competencia en la temporada.